No lo veo, Señor, en las alturas, donde custodia el llanté en una lisura de mirtos y laureles, y en hebra el salí sus rebaños de afluentes y vicuñas con la plata del antiguo alfiler de las indias. Lejos lo veo de Marcos Astre y de Genara Aramburu, del coral y el carey de las niñas porteñas maquilladas de Kenzo o de Lanzón, junto a los clavecines del ángel, para la desmesura pastoril y obvia de los entorchados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.